Empezaron para atrás el partido, o no, iba al adverso, siguen justo en el 0 a 0 y parecía que iba a complicar, pero como yo no sé nada de paleta, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la final? Sí, bueno, nos costó el arranque, creo que 7 a 1 perdíamos, y bueno, después tuvimos una racha de 6 tantos, que nos pusimos 7 a 8 y ahí se empezó a desarrollar el partido más parejo, más peloteado y por ahí el 7 a 1 era medio mentiroso porque los puntos eran largos, trabajados, pero se los terminaban escapando ¿Vos de zaguero te animaste un poquito más a tirar ahí? Sí, a lo último me empezó a quedar un poco más y ya con el resultado arriba sabía que ellos iban a cometer algunos errores y tenían que aprovechar la situación, pero en esta cancha se hace muy peloteado porque hay pocos golpes para ganar entonces, a la larga, si no tenés un poco de suerte, se hace cuesta arriba ganar los tantos En el medio consultamos al último campeón argentino, ¿puede ser? ¿Cómo lo viste con el partido? ¿Al de ellos? Sí, sí, al de ellos, por supuesto Y como decía Fede, por ahí arrancaron mal, pero después se fueron acomodando en una cancha muy física también pero bueno, al último Fede y Sebas se arriesgaron un poquito más y pudieron lograr los tantos Este es el nivel, el que vimos en Huidobro hoy, en esta final, es el nivel habitual, se podría decir es el típico partido, suele ser más cerrado, más abierto, los resultados, ¿cómo es? Sí, cada cancha tiene, por ahí tiene su forma de jugar, sus tantos, pero el nivel que vieron hoy, el máximo, el mayor así que toda la gente que se acercó acá a la cancha pudo disfrutar de los mejores Para ellos que son más jóvenes, más fácil, para mí que les llevo un par de años, me cuesta cada día un poquito más y al principio entrar frío, me parece que eso no jugó en contra Yo derré un par de pelotas, Guille estaba muy, Guille Osorio estaba muy acertado y era mérito de ellos al final, el resultado al principio Después se fue acomodando, se nos fueron dando las cosas a nosotros Fede, el abajo, jugó un nivel espectacular y no es común que un zaguero gane tantos, tantos y hoy, él arriesgó mucho y ganó mucho y yo me acomodé bien, así que contento con el resultado Bueno, y ahora, a ver Dale, Luca Yo, ¿qué querés que diga? No, Luca, campeón ayer Yo estoy contento porque el nivel que se vio hoy es lo mejor que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y tenerlos a ellos y poder disfrutar de ellos Nos viene muy bien acá, lo que es el Sporting, a la cancha a la gente que se acercó hoy, así que estamos muy, muy contentos Ayer se mezclaron un poco y los dos de segunda ganaron en definitiva Ayer hicimos un poco de fuerza, sí Sí, sí, sí Ayer hicimos fuerza, bueno, hoy se complicó Tirale el queso, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer? Es lo que se dio Bueno, tomá la posta vos y preguntá lo que uno no sabe y que de repente es importante preguntar No, no, yo solamente quería agradecerle a los tres a los tres y a los otros chicos porque vivimos un día de paleta espectacular El mejor nivel de la Argentina y del mundo estuvo en Villa Huidobro Es muy difícil, muy difícil juntarlos a todos Hoy se logró Pasamos un día espectacular con los chicos Agradecerle y bueno, felicitarlo a Fede y a Seba que son los campeones y a Nico que fue el último campeón argentino individual La verdad que para el Sporting y para todos los chicos que hacemos paleta y esas cosas nos viene bárbaro agradecerle y ojalá se pueda seguir disfrutando de lo que hacen ellos de la paleta, de lo que juegan que yo siempre digo que no es paleta es otro deporte por lo que juegan, por lo que hacen así que agradecerle nomás La verdad que pasamos un día espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!